¿Qué tal? Buenas tardes amigos, estamos aquí en SilverCats en el vivo de Paolo, que nos va a platicar que este 29 y 30 de marzo estará haciendo la dinámica de SilverCats. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Paolo Robles, propietario de la tienda SilverCats. Les voy a platicar porque vamos a tener el 9 de 30, la del Kotaku, y vamos a tener unas dinámicas en el 9 de juegos de mesa, o juegos, y vamos a dar talleres acerca de lo que son Dungeons & Dragons, juegos de mesa, talleres de video, talleres de banca. El sábado vamos a tener los torneos de liga, y el domingo las torneas de liga. Muy bien, ya lo saben amigos, si quieren ir a aprender un poquito más de este rollo de las cartas, si quieren participar en los torneos de SilverCats, los miren el 29 y 30 de marzo en Compacto. Estamos nosotros en la calle Juan Álvarez, con los 11 años, que se escriben en la ventas, y toda esta semana vamos a tener los boletos de la JOTA, porque todavía están en el viernes, y nos siguen en el plástico. Y ya nos vamos a tomar con vos, pero es un fin de semana. Hola.